Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a los invitados de hoy. Con nosotros está nuestro querido Fernando Martínez de Almado. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Un día triste fue el pasado jueves, ¿no? Totalmente. Parece mentira que tengamos que ver estas cosas y además con esta, iba a decir una barbaridad, pero vamos, con esta repugnancia que nos lleva a nosotros el conocimiento de cómo la izquierda continúa en su golpe de estado permanente y además ya llevamos dos días, desde el jueves hasta hoy, y yo no salgo del asombro todavía. Señor Vera. Buenas noches. ¿Quién le iba a decir a usted? Muchas veces nos titlan de que tenemos un lenguaje muy fuerte contra lo que está pasando en España, pero al final es un lenguaje light con respecto a los hechos reales que está haciendo Sánchez. Sí, bueno, sucede en muchas ocasiones, ¿no? Que uno imagina cosas y luego resulta que piensas que son como muy extremas o radicales y luego resulta que en realidad es incluso peor, ¿no? Entonces, si estamos en un momento, siempre hemos dicho, estamos en un momento complicado, ahora diríamos que es un momento todavía mucho más, ¿no? Y son ellos los que lo están extremando porque son ellos los que han empezado a hablar de golpe, de togado y cosas de este tipo, ¿no? Ahora, yo creo que todavía estamos en el comienzo de lo que puede venir. ¿Usted cree que estamos en el comienzo? Pues sí, porque ellos no parece, puede ser el intermedio, pero no parece que tenga el límite, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya veremos, ya nos estamos acostumbrando a hablar del referéndum en Cataluña y otros empiezan a hablar de un referéndum constituyente, es decir, ya son palabras mayores. Y bueno, esto es un poco la estrategia que, como usted bien sabe, ha seguido la izquierda en toda Latinoamérica, primero siguiendo las directrices, lo ha aprobado en el Foro de Sao Paulo, y después siguiendo las directrices de lo que predica el Grupo de Puebla, que sabe usted quién es quien manda, que es el señor Zapatero, es la cabeza pensante y el cerebro del Grupo de Puebla. Pues amigos, no sé si tenemos ya a don Roberto Centeno al otro lado de Sky. Ahí lo tenemos. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Absolutamente asombrado e indignado y lleno de ira como todos los españoles de bien. Don Roberto, voy a leerle la siguiente noticia para centrarnos un poco en el tema de hoy. Dice, dictador Zuelo Sánchez, en las próximas dos semanas pretende aprobar todas las barbaridades posibles, trans, sedición, malversación, bienestar animal y vivienda. Dice, queda poco para que despidamos el 2022 y, como diría Ángela Rodríguez Pan, hay que aprovechar. Es el momento de la diarrea legislativa. El año próximo es año electoral y las autonómicas y municipales y el siguiente Sánchez se enfrenta también a las urnas a nivel nacional, donde se decidirá si vuelve a ser presidente del Gobierno, por lo que en el 2023 y 2024 Sánchez debe parecer moderado ante los españoles. Por esa razón, en los últimos 15 días que quedan de año, el presidente tiene que saldar sus deudas con sus socios de Gobierno, para lo que debe aprobar todas las barbaridades que se han ido quedando en el tintero y que le han dado el poder todos estos años. Es el caso de la supresión de la sedición, por el que fueron condenados los líderes del proceso independentista catalán. Pero la diarrea legislativa no acaba ahí. El presidente no solo tiene que saldar deudas con los independentistas, también están sus socios de Podemos, por lo que Sánchez pretende llevar al Pleno, o ya lo ha llevado directamente en el Pleno del pasado jueves, el decreto sobre hipotecas junto a la ley del aborto. Además, en la ley del 15 al 22 de diciembre irán la ley de bienestar animal y la ley trans. Según Pachi López, portavoz del PSOE, esto se debe a que estas normas han sufrido retrasos por haber muchas negociaciones abiertas. También está pendiente la reforma de las pensiones, a la que Escribá con Bruselas se había comprometido, pero a la que Yolanda se niega en redondo. Yolandísima también tiene temas pendientes, como la negociación del aumento del salario mínimo interprofesional. En el caso de la ley trans, socialistas y podemitas no se ponen de acuerdo. La autodeterminación en menores es el punto de inflexión entre ambos y parece que ninguno está dispuesto a ceder. Pero apuntan a que llegará a un entendimiento para sacar la norma adelante. El entreproyecto de la ley de vivienda también enfrenta socialistas con podemitas. Por retroetarras e independentistas, la ocupación y el tope de los precios son dos de los puntos más conflictivos de la norma. En la ley de bienestar animal, la postura del Partido Socialista Obrero Español, pasa porque los morados excluyen a los perros de caza de la legislación. Don Roberto Centeno, después que el pasado miércoles vimos directamente una destrucción del Estado de Derecho, vemos que Pedro Sánchez va a aprovechar estos 15 días para hacer una auténtica batería de aprobación de leyes que dejarían el Estado como un cacetín al revés. Bueno, vamos a ver. De todo lo que has contado, hay solamente una cosa que quiero subrayar, que le habían llamado dictadorzuelo. El señor Sánchez no es un dictadorzuelo. El señor Sánchez es el mayor traidor que ha habido en la historia de España desde los hijos de Vitiza en la batalla de Guadalete. Nunca ha habido un traidor del calibre que está resultando él y su banda de forajidos. La verdad es que, como decía hace un momento don Fernando, el jueves pasado vimos cosas absolutamente inauditas. La señora Batet, una separatista traidora a la patria que dice representar, que se fuma un puro con la Constitución y la ley con total impunidad, ha permitido al Gobierno y al Congreso que haya perpetrado un golpe de Estado saltándose las leyes y los principios democráticos. Pero la culpa, señoras y señores, no la tienen solamente Sánchez y su banda de forajidos y traidores que en cualquier otro país estarían todos en la cárcel. La culpa la tiene la oposición y más concretamente el cobarde de Feijó que tiene menos capacidad de liderazgo que el pato Donald. ¿Sabe usted, don Jesús Álgel, sabe usted, don Fernando, señor Vera, quiénes son los dos, las dos personas más beneficiadas de la supresión de la sedición? Pues el señor Rajoy y mi antiguo alumno, el señor Montoro, que cometieron un delito de alta traición financiando, no solo permitiendo, sino financiando con dinero público el golpe de Estado de Cataluña. Así que son los dos grandes beneficiados. Entonces, esto tal vez pueda darnos una pista de la razón, de la sin razón, de la inaudito, el inaudito comportamiento de Feijó, que teniendo en su mano, teniendo en su mano el haber terminado la legislatura, y ahora me explicaré cómo, no solo no lo ha hecho, sino que ha hecho el ridículo más espantoso del mundo. Primero, se ha negado a presentar una moción de censura y después, bueno, de una manera asombrosa, le ha exigido al señor Sánchez que convoque elecciones. Bueno, en Moncloa todavía se están cayendo por el suelo de risa. La estupidez es de tal calibre que el traidor Sánchez no se ha molestado ni en contestarle. Y la verdad es que el señor Feijó es que ni siquiera tiene, ni siquiera sabe cómo podría haber acabado con la legislatura, porque no conoce la historia de Europa del siglo XX. Miren ustedes, queridos amigos, esto lo sabe perfectamente don Fernando y el señor Vera, y usted también, pero la gente probablemente que nos escucha no lo sabe. En el año 1930, los nazis, perdón, en 1932, los nazis tenían una participación significativa en el parlamento alemán, en el Reichstag, pero era minoritaria. Entonces, Hindenburg le pidió que formara gobierno con un gobierno de coalición con los otros partidos que no eran nazis. Y Hitler, el mayor criminal y genocida de la historia del mundo, pero que era un líder, le dijo a Hindenburg que ni de broma. ¿Y qué es lo que hizo Hitler para conseguir que se convocaran elecciones? Hizo que todos sus partidarios, vamos, todos sus diputados, abandonaran el Reichstag. Abandonaron el Reichstag y no volvieron a él hasta que se convocaran elecciones. Esa fue la condición que puso Adolf Hitler. Hindenburg intentó presionarle, pero Hitler no cedió ni un ápice. Entonces, Hindenburg no tuvo más remedio que convocar elecciones y esa vez sí, esa vez las ganaron por mayoría absoluta los nazis que llegaron al poder, por lo tanto, legítimamente. Entonces, señor Feijó, vamos a ver, ¿cómo narices no ha hecho usted lo mismo? ¿Por qué no ha presentado una moción de censura ante este ataque brutal y salvaje a la Constitución y a la ley? ¿Por qué? Usted tenía que haber dicho que estos señores no estaban cumpliendo ni la Constitución ni la ley y que, por lo tanto, o la cumplían o abandonaban el Parlamento. Naturalmente, el traidor de Sánchez hubiera dicho que no y entonces, señor Rajoy, usted y todos sus diputados, Abascal y todos sus diputados y los restos de ciudadanos habrían abandonado el Parlamento español y no hubieran vuelto, no hubieran vuelto con la advertencia a la traidora Batet que no volverían hasta que no se cumplieran en el Parlamento la Constitución y la ley. El escándalo que se hubiera organizado en toda Europa, que hubiera sido noticia de primera plana, y en el resto del mundo, que hubiera sido noticia tal vez de tercera o cuarta plana, hubiera sido impresionante y los resultados los mismos, porque de aquí a que se convoquen elecciones, no le van a aprobar al PP ni la tilde de una I, es decir, que no van a hacer más que el ridículo. Se está diciendo, aquí, don Roberto Centeno, está sentando el señor Vera, quédese con nosotros, porque luego quiero hablar un tema con usted, le voy a pasar la palabra a los compañeros y luego seguimos hablando, ¿vale? Señor Vera, a mí la verdad que la idea de don Roberto Centeno, usted ya sentaba, pero me parece una idea original y una idea de acorde incluso al momento histórico que estamos viviendo. Más incluso, mejor idea incluso que la moción de censura, porque la moción de censura lo que haría de cierto modo puede que incluso le dé un respaldo a Sánchez porque se vea respaldado por el Congreso, pero de esa forma prácticamente le dejaría sin legalidad porque la oposición directamente se iría y sería un gobierno sin el respaldo digamos de un contrapoder, ¿no? No, me parece que está muy bien traído, sería una estrategia sin duda una estrategia que sorprendería a todo el mundo pero por otra parte una estrategia pues muy injustificada con unas circunstancias que no pueden ser más más extremas y que por tanto tienen que llevar a soluciones que sean diferentes y esto me parece que es propio de una circunstancia en la que los grupos del gobierno y sus apoyos lo que están haciendo es pisotear completamente las normas que se derivan de la Constitución pues para imponer una formulación que no tiene nada que ver con lo que son los valores de la Constitución y con lo que es la propia Constitución por tanto no, mire usted aquí partimos de la base de que hay que respetar unos mínimos y esos mínimos es que usted no nos puede como ahora está ocurriendo con una reforma del Código Penal pues meter todo lo que considera que es oportuno una barbaridad después de otra no solamente la desaparición del delito de sedición sino el abaratamiento de la malversación y luego ya para más inri pues estas modificaciones que no tienen precedentes de dos leyes orgánicas por la vía por la puerta de atrás en fin impropio de lo que es una democracia consolidada por tanto a decisiones de este tipo que son decisiones rastreras impropias de una democracia insisto me parece muy apropiado que efectivamente la oposición eso es algo en lo que habría que trabajar porque como van a seguir en esa misma senda en un momento determinado hay que decir nosotros no vamos a jugar con ustedes no vamos a jugar no vamos a ser cómplices de esta situación que efectivamente lo que está haciendo es dejar a los pies de los caballos a una democracia como la española que exige un respeto y que no es una democracia propia de regímenes latinoamericanos bolivarianos etcétera por tanto pienso que sí que está muy bien traído me parece una idea muy apropiada para las circunstancias que estamos viviendo yo además el apoyo a don Roberto porque evidentemente nos ha dado una clase magistral también de teoría política no ya de historia sino de teoría política ¿por qué? porque cuando cuando esta gente se niega a obedecer la ley a obedecer al en este caso a nuestros tribunales y en obedecer incluso a nuestra propia constitución no hay diálogo posible en esto se ha equivocado el Partido Popular es que hace cuatro días estaba sentado el señor Esteban González Pond y el señor Feijó intentando pactar el Consejo General del Poder Judicial y hemos visto los resultados este jueves pasado ¿qué ha hecho el señor Feijó y el señor Esteban González Pond el ínclito señor Esteban González Pond sentado con ellos y sabíamos cuál era el resultado estábamos bramando ese resultado lo estábamos diciendo estábamos advirtiendo lo estábamos denunciando y es que no han pasado cuatro días y el Partido Popular tiene otra crisis porque si un día se acostaba el señor Feijó diciendo que lo que quería era elecciones al día siguiente se levantaba diciendo que posiblemente se iba a abstener en la moción de censura luego entonces no sabe ni por dónde va el PP otra vez el Lord de Multitudes piensa que va a dar unas elecciones sin hacer nada cuando realmente el PP en este momento tiene que oponerse frontalmente si es que puede si es que puede porque yo ya es que del PP ya no sé ya qué pensar porque es que creo que es que no puede es incapaz absolutamente de oponerse absolutamente a nada entonces ese es el verdadero problema tenemos una oposición que en este momento frontalmente pero frontalmente no ya no digo que se fueran del Congreso es que yo presentaba la moción de censura y acto seguido me iba del Congreso las dos cosas moción de censura y acto seguido en la votación claro en la votación en la misma votación y esto se ha acabado y a partir de ahora vamos a hablar en serio Don Roberto la verdad que ha levantado usted entusiasmos entre el público aquí del Mundo al Rojo le dejamos un par de minutos para que cierre este tema si quiere y luego vamos a hablar del tema vamos a ver tal vez por la falta de tiempo no me he explicado con claridad pero es tal cual lo ha dicho Don Fernando que de esto sabe mucho más se ha aplicado usted perfectamente o sea yo creo que usted ha dado hoy aquí una auténtica lección lo que he dicho es convoca ustedes la moción de censura en esa moción de censura le explican ustedes al sátrapa guerra civilista y gran traidor de Sánchez y su banda de forajidos que no bueno que lo primero que tienen que hacer es cumplir la constitución y la ley y si no están dispuestos a cumplir la constitución y la ley como no están ellos no van a colaborar más como porque bueno es que están haciendo el imbécil de una manera es que se quedan con cara de tontos los desprecian los patean los insultan les dicen que son ellos unos golpistas es el mundo al revés bueno entonces se cogen se levantan y se van y tienen un precedente histórico que funcionó de maravilla porque eso iba a funcionar de maravilla y en ese momento en ese momento en vez de pedir como un imbécil a Sánchez que tiene que convocar elecciones y que se cae por el suelo de risa porque es para caerse por el suelo de risa usted señor Feijó ha acabado la legislatura porque si ustedes se van del parlamento eso no puede continuar así de ninguna manera y en el próximo la próxima reunión ustedes no van allí o incluso se ponen en la calle con los carteles correspondientes para salir en los telediarios de todas las televisiones europeas y se ha terminado pero ustedes no pueden seguir colaborando como unos cretinos como una panda de imbéciles con toda esta destrucción de España no pueden hacerlo entonces eso es es un algo que le llevaría inmediatamente vamos en pocas semanas o en un par de meses a tener que disolver las cámaras y convocar elecciones no podría continuar como no pudo continuar Hindenburg cuando los nazis que eran minoría abandonaron el parlamento y dijeron que no volvían a entrar hasta que no se convocaran nuevas elecciones y que pasó con las nuevas elecciones que ganaron por mayoría eso es lo que tiene que hacer usted Feijó que verdaderamente es que para caerse la cara de vergüenza ahora bien si a usted le ha pedido le ha pedido Rajoy dice hombre no me fastidies Feijó que a mí esto me viene de cine porque el delito de sedición y el delito de alta traición para mí desaparece soy el principal beneficiado que probablemente es lo que ha ocurrido Don Roberto voy a leerle la siguiente noticia dice Sánchez y Esquerra Republicana pactaron por escrito en enero de 2020 el guión de la consulta catalana dice el lunes los republicanos propusieron las bases de un nuevo referéndum de autodeterminación 50% de participación y 55% de síes el martes los ministros Félix Bolaño y Isabel Rodríguez negaron que vaya a producirse y el miércoles el líder del partido socialista catalán Salvador Illa planteó la posibilidad de una consulta pactada en Cataluña es aquí donde confluirán los caminos de Pedro Sánchez y Orión Junqueras en la aprobación de un nuevo estatut la próxima legislatura que a su vez abra la puerta a una consulta pactada en realidad está todo escrito desde el comienzo de la legislatura en concreto en el acuerdo que Sánchez suscribió con Esquerra republicana para garantizarse la investidura mediante la extensión de los 13 diputados de Esquerra fue el 2 de enero de 2020 en plena resaca del año nuevo y se plasmó en un documento titulado acuerdo para la creación de una mesa entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalidad de Cataluña para la resolución del conflicto político en ese documento ambas partes acordaban superar la judicialización de lo que calificaban como un conflicto de naturaleza política en relación al futuro de Cataluña así mismo se comprometían a constituir una mesa de diálogo negociación y acuerdo entre los gobiernos a la mayor brevedad y también a una consulta futura las medidas en que se materializaban los acuerdos serán sometidas en su caso a la validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico político rezaba aquel acuerdo y aquí el kit de todos los demás esto último a su vez abría las puertas a articular nuevos mecanismos para encajar esa consulta en el ordenamiento jurídico español donde a día de hoy hay un escollo con nombre propio el tribunal constitucional que en junio de 2010 anuló artículos enteros del anterior estatuto sería indispensable que sus magistrados validaran ese nuevo marco legal autonómico y el encaje constitucional de una consulta a los catalanes de ahí las prisas de Sánchez por acabar cuanto antes con la actual mayoría conservadora en el tribunal constitucional y cambiarla por una de marxistas y sensible a la causa independentista no es casualidad en este sentido que el gobierno haya elegido como una de sus dos candidatos a la jurista de la cantera del consejo de garantías estatutarias de Cataluña Laura Díez don Roberto Centeno blanco y en botella o sea este plan este plan no es que digamos es un plan futurible sino que se está cumpliendo al detalle bueno perdón perdón usted primero le voy a decir una cosa una consulta que sería ilegal y que es impensable en Cataluña sería una burla increíble al pueblo catalán porque estos estalinistas controlan absolutamente y de una manera férrea todos los medios de comunicación en Cataluña y persiguen con saña a aquellos que no se declaran catalanistas por lo tanto un referéndum sería un referéndum puramente estalinista eso es que no cabe en cabeza humana pero ya no es eso ya no es eso es que dice que hablan estos canallas esta banda de forajidos habla de no judicializar como coño que no judicializar la justicia es lo primero que hay que cumplir en un país la constitución y la ley pedazo de canallas y si eso no se cumple no existe ese país así que claro que hay que judicializar dice no es que esto es una cuestión política como que sustraba una cuestión política la unidad nacional es una cuestión política está en la constitución ahora bien ahora bien ahora bien hay instituciones que tienen la obligación grave la obligación grave de hacer que se cumplan la constitución y la ley la primera la monarquía el rey Felipe tiene la obligación tiene muy poquita solamente dos tiene la obligación de hacer que se cumplan la constitución y la ley y si no se cumplen la constitución y la ley tiene la obligación de actuar y tiene toda una serie de mecanismos para ello pero este cobarde fíjense ustedes lo que ocurrió el jueves y que está haciendo su majestad bueno cuando se aprobó por primera vez y 188 traidores en el parlamento se levantaron para aplaudir la destrucción de España estaba a miles de kilómetros viendo un partido de fútbol ahora que está haciendo está esperando que le manden el discurso de navidad de Moncloa para decir lo bien que lo han hecho económicamente estos canallas que han empobrecido a nueve de cada diez españoles bien y después de su majestad el rey que no cumple con su obligación y lo que tendría que hacer es marcharse y crear aquí lo que don Antonio García Trevijano nuestro más grande Roberto no liemos mal las cosas las repúblicas en España siempre han salido muy mal y el segundo y termino las fuerzas armadas las fuerzas armadas tienen la obligación grave de mantener la unidad de España y el cumplimiento del orden jurídico y constitucional por encima del constitucional así que miren ustedes hablar de un referéndum en Cataluña es una estafa y una burla increíble al pueblo catalán porque el pueblo catalán jamás podrá votar libremente y ganarán por lo que les dé la gana hay que hacer otras cosas y quien tiene que hacerlas es el rey y las fuerzas armadas pues don Roberto Centeno hoy les felicito algún matiz le felicito porque ha estado usted soberbio algún matiz sobre todo cuando se ha referido a la monarquía don Roberto cuídese usted mucho y nos vemos la próxima semana pues nada hasta la semana que viene si Dios quiere un fuerte abrazo un fuerte abrazo cuídese mucho señor Vera adiós pues sí no es que la situación en fin es una situación de degradación democrática de degradación de las instituciones que evidentemente no se puede solventar pues con salidas simplemente diciendo que que bueno pues que hay que ir a elecciones porque efectivamente el señor Sánchez esto se ríe ¿no? sin parar tampoco creo yo fíjese don Jesús que simplemente plantear el tema de la moción de censura si no tienes una estrategia orquestada trabajada perfecta pueda servir para mucho porque si al final resulta que presentas una moción de censura pero no va a ningún sitio y es derrotada con en fin con suma facilidad pues al final también es cierto que se le está dando oxígeno a Sánchez para que siga riéndose de todos los demás y siga cometiendo pues sus tropelías por tanto a mí me parece que ahí o sea tanto Vox no sé si Ciudadanos en fin pero particularmente Vox y desde luego también el PP están haciendo una cosa que no es efectiva es decir estas cosas hay que trabajarlas de verdad pero no no ante los medios de comunicación no con las cámaras delante de las cámaras se reúnen como se ha hecho toda la vida se habla de posibles estrategias se dice bueno vamos a buscar un candidato independiente bueno estos días por ejemplo si Abascal ha propuesto uno ha salido el nombre de Paco Vázquez por ejemplo está muy bien traído el nombre de Paco Vázquez por cierto lo tuvo usted recientemente su programa de debates en el casino es súper conocido don Francisco Vázquez un señor que viene del partido socialista pero que tenía unas mayorías absolutas abrumadoras porque le votaba la gente de la derecha del centro y de la izquierda tanto como los del PSOE y es una persona que desde luego sería una gran idea si lo aceptaran todos aunque sea simplemente para decir vamos a ganar esta moción de censura que luego ya veremos si se gana o no pero bueno a Paco Vázquez sí que le podría votar a alguna gente del PSOE a Pascal no ni a Feijó a ninguno de ellos entonces bueno dejen ustedes de jugar a ver que me sacan en la televisión a apuntarme el tanto de que soy más listo de que convoco no hagan las cosas con seriedad también en la derecha con seriedad esto es para que se reúnan con discreción para que hablen y cuando tengan un plan bien armado entonces lo presentan no es para que yo diga no no presento la moción de censura ahora Pascal puede decir presento la moción de censura vale y que y que una moción de censura para si hay una estrategia como esto que se ha dicho es que si ustedes siguen siguen pisoteando la constitución y los valores de la constitución nosotros nos vamos al parlamento y hasta que aquí no se convoquen elecciones verdaderamente democráticas o se mantengan o se respeten las formas democráticas no vamos a ser cómplices de ustedes bueno eso es una estrategia una moción de censura organizada y con un trasfondo esto es algo de verdad algo trabajado no para que me saquen en la prensa y para ponerme yo unas medallitas que en realidad no te van a llevar a ningún sitio lo que pasa lo que pasa es que yo desde desde mi punto de vista desde mi humilde punto de vista es que también le echaría la bronca a la derecha es que la izquierda evidentemente no nos está mintiendo y está dando su golpe de estado constante es que nos reíamos cuando hablábamos de un golpe judicial con el tema de la sedición pero hablo cuando la aplicación del artículo 155 cuando entendíamos todos que era rebelión y fue una una ensoñación en fin el tribunal de Marchena etcétera etcétera el tribunal supremo en la sala de lo penal pero el problema es que la derecha la derecha interviene en todos estos asuntos pero hablo tanto del Partido Popular como Vox porque dice una cosa y hace la contraria Vox ha hecho ha dicho una cosa y en otros sitios y en otras provincias ha hecho la contraria y yo he puesto ejemplos he puesto múltiples ejemplos eso Vox y el Partido Popular hace 10 minutos estaba hablando yo como se acostaba fejo de una manera y se levantaba de otra es que no se puede ir tampoco así de esta manera es que el español que está levantándose todos los días y está viendo esto está asustado porque el problema ya no es que lo veamos en la izquierda que es el enemigo acérrimo que tenemos del nacionalismo español el problema es que la derecha es incapaz de organizarse es incapaz de tener una sola voz es incapaz de presentar una moción de censura ya no digo de irse del parlamento pero es incapaz de tener un solo discurso un solo discurso en clave nacional es que es una vergüenza también la derecha porque está ocurriendo todo esto y no son no son capaces ellos de asumir y entonar el mea culpa dejarse absolutamente de personalismos que no van a ningún lado en este momento y ir directamente contra la izquierda contra los que quieren acabar con España y quieren acabar contra la unidad nacional y quieren acabar contra los derechos y libertades fundamentales nuestros que se recogen en la constitución y se recogen en la unidad nacional en nuestro artículo segundo de la constitución y esto es la derecha y esto es lo que tenemos que soportar de la derecha que no son capaces de oponerse directamente a los que quieren acabar con España ese es el verdadero problema pues ahí tenemos la opinión de nuestros invitados amigos vamos a voy a sacar una noticia simplemente para que me la comente el señor Vera dice en Cayetana Álvarez de Toledo última su salto de Abós y significa su divorcio con el Partido Popular amigos después de la cena de Navidad que fue todo el Partido Popular de Madrid pues la diputada optó por no asistir e ir a otro evento en su lugar asistió al evento que organizó su digamos otros que era otra fundación todo ello que tenía un objetivo claro que es llevar a cabo un divorcio definitivo del Grupo Popular para dar su salto a voz dado que sabe que ya no tiene sitio en su partido y desde hace tiempo han tratado de apartarla de la primera línea por eso Cayetana Álvarez de Toledo ha buscado alternativas y tiene claro que su futuro está en la formación liderada por Santiago Bascal aunque primero debe separarse definitivamente de su hasta ahora compañeros algo que lleva tiempo evidenciándolo la diputada popular no iba a perder la oportunidad de asistir a un acto al que acudieron los dirigentes de la formación a la que ella quiere dar el salto en breve es decir los dirigentes de voz que Santiago Bascal e Iván Espinosa de los Monteros estuviesen juntos en el mismo acto se propiciaba como el escenario perfecto para que Cayetana Álvarez de Toledo se acercara a ellos y trabajara su futuro laboral de la mano de voz era un acto al que la política argentina no podía faltar y más aún cuando su otra opción era asistir a la cena de Navidad del Partido Popular un evento al que no tenía pensado ir la noche del lunes fue toda una declaración de intenciones de Cayetana Álvarez de Toledo al Partido Popular y a voz aunque no en el mismo sentido con su ausento a la reunión navideña de los populares dejaba entrever que no se siente parte de la formación que sabe que no cuentan con ella y que esta tiene claro que su futuro no está ligado a las siglas del Partido Popular y yo le pregunto al señor Vera Cayetana Álvarez de Toledo ¿podría ser la sustituta de Macarena Olona? Bueno sustituta entiendo que no porque tienen cualidades muy diferentes me parece que Cayetana es una mujer muy sólida desde el punto de vista intelectual que es muy buena en los debates es muy buena replicando es muy buena en los discursos y que Olona que algunas de estas cualidades tiene pero tenía otras también que me parece que son diferentes desde el punto de vista técnico en materia jurídica por ejemplo que creo que Cayetana no es exactamente así son perfiles diferentes pero no cabe duda que para vos la incorporación de Cayetana pues hombre será muy interesante después de la salida de Macarena Olona de todas formas yo diría una cosa insistiendo en que me parece que el perfil de Cayetana es un perfil de persona que intelectualmente es muy sólido y que ya es muy buena y lo hemos visto en numerosos debates parlamentarios y debates en televisión en los que ya desde luego pues se ha llevado arrastrado pues a todas las personas del centro derecha pensando que efectivamente estaba desempeñando un papel muy muy válido y muy bueno pero también es verdad que yo el problema que veo en Cayetana es que tiene un exceso de protagonismo muy relevante y que no sé cómo eso va a encajar en Vox lo mismo que no sé cómo ha encajado en el Partido Popular y también ocurre otra cosa que es que claro Cayetana empezó en Ciudadanos se pasó al PP y ahora terminaría en Vox bueno pues no sé también yo no sé si en general los ciudadanos los electores los que tienen que votar pues el hecho de que uno esté dando vueltas con mucha frecuencia de aquí para allá es algo que se valore positivamente a mí no me gustan tanto esos cambios lo cual no quiere decir que no esté justificado e insisto me parece que Cayetana pues evidentemente es una mujer que tiene unos valores muy potentes desde el punto de vista intelectual pero también tiene otros problemas que ya veremos como es una mujer muy difícil es una mujer complicada ya veríamos como entronca en un partido muy muy jerarquizado como Vox en donde los liderazgos pues están bastante bien definidos pues amigos lógicamente ya se verá ya se verá si va a ser la sustituta Macarena Alona o si no va a ser pero vamos a cambiar radicalmente de tema y en breve vamos a conectar con José Enrique de Tomás Sánchez y quiero leer la siguiente noticia dice la nueva lista negra de la Unión Europea incluye la carne de vacuno el café y el cacao por dejar el planeta sin árboles atención mire lo que dice esta psicópata de Von der Leyen dice el Consejo y el Parlamento Europeo han firmado un nuevo acuerdo provisional para reducir la desforestación en todo el mundo y han llegado a la conclusión de que debemos reducir aún más el consumo de carne de vaca de café soja y cacao principalmente si queremos evitar que se acaben los árboles en el planeta la Unión Europea ya tiene su nueva lista negra de alimentos el Consejo y el Parlamento Europeo han llegado a ese acuerdo para impulsar una propuesta para minimizar el riesgo de la forestación y degradación forestal asociado con los productos importados o exportados desde la Unión Europea el acuerdo es provisional a la espera de la adopción formal en ambas instituciones señala un comunicado de la Unión Europea por otro lado por otro lado tenemos que ver lógicamente ya empieza ya empieza la carne el cacao el café bueno todo esto amigos ese plan de la agenda 2030 esa dictadura climática que pretende pues de alguna forma limitar limitar el consumo de determinados productos para la población en general ojo para las élites no para ellos tendrán carne de cove carne de vaca gallega el mejor café y sobre todo pues un buen cacao y no voy a decir cola cao porque es una empresa que financia el independiente como todos ustedes saben vamos a seguir vamos a seguir no sé si tenemos ya a nuestro señor José Enrique de Tomás Sánchez buenas noches don Enrique ¿cómo está usted? buenas noches encantado de saludarle don Jesús Ángel quería leerle la siguiente noticia dice sobre sequías provocadas escasez de agua y otras mentiras de diseño sobre el cambio climático dice la agenda 2030 al ser humano lo está convirtiendo en una especie de intruso en el planeta culpable además de todos los desastres ecológicos incluso de existir don Enrique don José Enrique ¿qué está pasando con esta agenda 2030 que está actuando de una forma contra directamente contra el ser humano ¿qué es esto de que están provocando que se están provocando sequías directamente que hay escasez de aguas que se está cambiando hay incluso bueno se habla de las ondas JAR que provocan cambios climáticos ¿qué están haciendo estas élites que hacen que el mundo parezca que va a la destrucción climática? Bueno a mí lo que me parece de todo esto y de pues el tiempo que uno lleva ya trasteando con este tipo de historias de agenda 2030 pues a mí lo que me parece chocante de entrada es que aquí en España se diga que es que nos estamos quedando sin agua cuando están en un programa de acoso y derribo y más derribo que acoso de las presas de los pantanos es decir que es que no tiene sentido somos el segundo país creo en número de presas en el mundo y el segundo por habitantes el primero por habitantes en el mundo pero bueno la política de la Unión Europea que el gobierno no de España pues sigue religiosamente pues le ha dado por destruir las presas con respecto a la intervención climática bueno hace tiempo que esto está en danza la primera la primera intervención climática notoria de la que se tuvo noticia pues fue durante la guerra de Vietnam en la que bueno pues provocaron los norteamericanos provocaron una enorme una enorme inundación en la ruta de la ruta Ho Chi Minh para intentar evitar que el Viet Cong pues pudiese avanzar ¿y cómo provocaron esa inundación? bueno hay distintos compuestos algunos de los cuales incluso para modular para modular las tormentas las nubes de tormenta hay distintos compuestos incluso vemos con fotografías de satélite por teledetección porque nos muestran los espectros por ejemplo correspondientes al vario a óxidos de vario sales de vario que bueno pues pero no solamente sales de vario aquí en España se han utilizado y se siguen utilizando todavía compuestos de plata compuestos de plata que tienen la se tiene la capacidad de o bien provocar lluvias lo están provocando ahora mismo en estos días lo están provocando en los emiratos están provocando lluvias están lluvias completamente artificiales con estas sales de plata y además bueno pues hay vídeos con el propio el propio piloto de la avioneta que enciende los cohetes para provocar para provocar la lluvia en determinados sitios lo mismo que con estos cohetes que aún se disparan aquí en España sobre todo por la zona de Navarra y en Aragón creo tengo entendido se disparan estos cohetes desde unos lanzacohetes que pues deshacen literalmente las las nubes de lluvia aquí en el sureste lo hemos visto durante muchos años incluso desde mi departamento desde el departamento de ecología un compañero y yo pues hicimos una denuncia sobre sobre este tema de las estas avionetas que salían y misteriosamente desaparecían las las nubes y las perspectivas de tormenta don Enrique también hay mucha gente que están denunciando digamos sobre todo en redes sociales menores pues que hay multitud de aviones que están lanzando una serie de compuestos químicos de hecho en Madrid últimamente vemos como constantemente lo que antes veíamos un avión y que dejaba su estela ahora ya hay multitud de aviones que dejan una estela y casi el cielo como desaparece casi el azul del cielo ¿usted que puede decir de esto? lo ha comentado de las avionetas pero estos reactores podrían también estar echando algo o al ambiente podrían estar echando y de hecho creo que yo creo que lo están haciendo evidentemente haría falta saber estos estos aparatos cómo van equipados pero yo he visto equipamientos he visto fotografías de equipamiento en aviones de tipo comercial equipamiento para liberar este tipo de este tipo de sustancias ¿y qué sustancias serían estas? fundamentalmente son sales de plata fundamentalmente sales de plata pero también las hay de barrio incluso de estroncio que bueno pues tienen ese comportamiento en primer lugar las partículas de plata tienen la facultad o tienen la posibilidad las partículas de plata de primero actuar como es que es una especie de espada o de o de cuchillo de doble hoja porque por una parte pueden actuar como gérmenes para como núcleos para la constitución de gotas de agua y por lo tanto que pueda llover como tienen también la capacidad para hacer todo lo contrario para deshacer las nubes es decir ¿usted no podría hablar de las ondas HAAR y de cómo estas ondas pueden influir en el en el clima mundial? bueno hay bastante debate sobre el tema de las ondas HAAR es la mayor instalación hay varias en el mundo pero la mayor instalación se encuentra en Alaska es quizás también la más la más famosa y de lo que tratan las de lo que trata esta instalación es de emitir y de hecho es lo que hace emitir ondas electromagnéticas a capas altas de la atmósfera a capas estratosféricas y ese 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 conjunto de antenas emisoras de estas ondas producirían efectos en el clima obviamente efectos quiero decir de incluso dirección formación y dirección de 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 eventos climáticos obviamente esto es algo que cae bajo el telón de el telón oscuro de lo militar entonces esto es secreto militar no no nos lo van a decir nunca las pruebas es que es muy difícil realizar pruebas desde luego la función de estas de estas bases de estas estaciones no está nada clara ni las explicaciones que hasta ahora fundamentalmente el ejército de los Estados Unidos ha dado no son nada claras antes que José Antonio vera alguna pregunta usted cree que las élites mundiales están manejando el tema del cambio climático a su antojo utilizando todos los elementos que acaba de escribir hombre evidentemente para hacer algo así a nivel global se necesita mucho dinero y el dinero solo lo tienen ellos luego existen ideas ciertamente peregrinas para la modificación del clima para el control del clima como la de la que propugna el que hoy es el mayor terrateniente de tierras cultivables de Estados Unidos el señor Gates que intenta poner una especie de sombrilla para que sombrilla concretamente de óxidos de azufre a niveles estratosféricos para que eso actúe de reflectante de espejo reflectante y digamos que así no nos llegue tanta radiación a la tierra y así se enfríe lo cual sería una auténtica barbaridad porque primero el clima no se modula así el clima hay un debate bastante intenso pero el clima la modulación del clima los eventos climáticos no van por esa por esa vía quien realmente modula el clima de la tierra es el régimen solar son las manchas solares y eso está perfectamente sabido desde la década de los 90 los artilugios estos los inventos estos de ponernos esa especie de parasol reflectante para que refleje los rayos solares y no nos entre tanto eso sería una auténtica barbaridad ahí es que no se mide nada se sabe perfectamente también desde la década de los 80 que no es no es precisamente un evento extraño sino que son propiamente los fotones procedentes del sol los mayores responsables de la evaporación del agua de hecho se tiene constancia de que la mayor hambruna que se ha producido en el Sahel alrededor de los años 90 creo que fue pues fue debida a una especie de oscurecimiento global en el tercio en un tercio del hemisferio norte el tercio en el que abarca a los países desindustrializados que debido a la contaminación atmosférica fundamentalmente pues de tipo partículas micropartículas pues oscureció de tal manera la atmósfera que se impidió en buena medida en la llegada de los rayos solares de los fotones al mar al océano Atlántico con lo cual se impidió la formación del ciclón que alimenta de agua al Sahel eso ocurrió durante varios años y provocó una hambruna con muchísimas muchísimas muertes Don José Enrique está aquí Don José Antonio Vera que le quiere hacer una pregunta Sí Don José Enrique buenas noches Claro todo este tipo de cuestiones que comenta la verdad es que da mucho que pensar pero en principio en principio Don José Enrique no sé esto es un poco ir contra la naturaleza y a mí me parece que este tipo de experimentos que sabemos que se hacen porque ya lo hicieron los americanos en Vietnam pues para producir digamos que tormentas y ciclones para ¿Eh? ¿Perdón? a la carta a la carta sí para castigar al Vietcón etcétera pero también lo hacen los chinos ahora y cuando hubo las olimpiadas pues intentaron que no lloviera durante todo el tiempo que había olimpiadas etcétera pero yo creo que todo esto es que no puede ser gratuito porque al fin y al cabo estamos tratando de conducir a la naturaleza por una vía que no es propia de la naturaleza no no es posible que parte de este cambio climático que se está produciendo se acentúe aún más con ese tipo de experimentos ciertamente no sé a mí me parece que impropios de lo que es una convivencia sana con la naturaleza absolutamente cuando miramos nos acostumbramos a contemplar las cosas como sistemas la visión sistémica llegamos enseguida a la conclusión de que a veces un subsistema un pequeño subsistema una pequeña piececita una pequeña rueda dentada de todo ese gran sistema es vital entonces ¿qué ocurre? si nosotros estamos manipulando ese mecanismo delicadísimo porque tengamos en cuenta que vivimos en un equilibrio absolutamente difícil de conseguir y por las condiciones por las condiciones de la de la tierra por las condiciones de de estar en el rango de habitabilidad en el que está la tierra esto es muy difícil de conseguir entonces claro lo que ocurre es que nosotros manipulando todo este tipo de cosas nos podemos cargar literalmente nos podemos cargar una parte de ese sistema climático entonces ahí nos va ahí nos va no la vida va la tierra sin integridad la tierra no subsistiría sería la vida la que sería pues hacer piñeta Don José Enrique de Tomás Sánchez muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo recibe usted un fuerte abrazo gracias a ustedes buenas noches y amigos vamos a continuar nos queda muy poco tiempo por eso solo quiero que haga un comentario del señor voy a poner un vídeo para que vean hasta qué punto estos animales de la agenda 2030 estas élites mundiales pues están actuando contra el ser humano y que es una agenda directamente demoníaca escuchen lo que dice esta tipa mírala de la pues ahí tenemos amigos donde está derivando esta agenda satánica directamente que dice esta señora que hay que comerse los bebés porque los seres humanos contaminan demasiado porque es que esta agenda no es que vaya contra algo en concreto sino va contra la misma especie humana señor Dalmau tienes la palabra bueno lo primero que hay que decir o ponerme directamente a lo que Von der Leyen está diciendo porque España es un país consumidor y exportador eso para empezar a hablar lo segundo es que que íbamos a hacer con los puestos de trabajo que quieren destruir pues toda nuestra ganadería y toda nuestra industria de la carne donde en España además sí pero no se vaya con eso ese tema y por acabar y además porque lo iban a sustituir por algo mucho más caro pero voy a ir a hablar del cambio climático el cambio climático de la izquierda es mentira es un genocidio lo que está acostumbrado la izquierda es que la izquierda es genocida de por sí todas las ideas de la izquierda son genocidas yo estaba antes pensando en lo que ha hecho Al Gore por ejemplo o Bernie Sanders lo que ha proclamado tanto si es que los ejemplos de lo que Al Gore y Bernie Sanders han intentado o han preconizado en los Estados Unidos es esta chica esta chica que está diciendo que hay que comerse bebés o sea es que podemos estar más locos todavía y creer en un en un cambio climático de la izquierda como lo están presentando por eso se acaba yo antes va primero contra los intereses nacionales y segundo va contra los derechos humanos que tenemos o sea la izquierda genocida que nos vende este cambio climático lo que quiere es que nos convirtamos como ellos en auténticos psicópatas y psicópatas políticos como son esta chica y eso es una barbaridad en sí mismo primero porque la psicopatía que tiene esta gente no tiene nada que ver con la política y sí con un trastorno heredado de la izquierda y segundo no tiene nada que ver con la política ni con la resolución de nuestros problemas le dejo 30 segundos comer bebés matar perros matar gatos matar mascotas todo esto está saliendo ahora y bueno ahí hay un movimiento dentro efectivamente de ese ecologismo disparatado que no tiene nada que ver con lo que es en fin el amor y la defensa de la naturaleza que hay unos que lo que dicen es que la raza humana se tiene que auto extinguir es decir no tenemos que procrear más y se acabó en fin que seamos nosotros los últimos y se acabó no sé si comiendo bebés matando unos a otros etcétera todo es un auténtico despropósito pero cuidado porque es que le prestan atención exactamente amigos lo que hace 20 años nos parecía un auténtico despropósito ahora se está legislando en España y ojo que lo que decían personas como esta loca no se empieza a legislar aquí en España con estos partidos políticos que tenemos permítanme darles un consejo permítanme darles el siguiente consejo a todos ustedes amigos a todos ustedes que quieren mantener una línea estar en línea estar en forma para eso tienen el método Naturhaus en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrán de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide citas gratuitas en tu centro más cercano o solicítalo online en www.naturehouse.es amigos nos vamos a publicidad pero no se vaya porque viene me iba a repetir con lo que está pasando a las últimas horas que está pasando en Perú ese levantamiento y cómo está la situación en el país hermanos también vamos a hablar del Qatar Gay y de cómo la vicepresidenta del Parlamento Europeo pues estaba metido en ese contubernio de corrupción y también hablemos de cómo Marruecos ha estado sobornando a miembros del Parlamento Europeo y además hablaremos de la última hora de la última hora de las elecciones al Colegio de Abogado de Madrid y sobre todo amigos del señor Ospina y su encuentro con una persona que a mí mismo le está hablando no se lo pierdan porque las palabras que dijo el que fue hijo de una persona que según los medios fue detenido por un narcotráfico las palabras que me dijo no se las pueden perder amigos todo esto después de la publicidad de la publicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!